A la Coronel no le tienen más fotos. Al Coronel no tiene quien le escriba. Había por ahí un libro de Gabriel García Márquez. Le digo bienvenido al señor Camilo Lórez de Mola, abogado cubano, analista de la temática que estamos discutiendo, y por supuesto, gran colega. Bienvenido. Gracias. Un gusto tenerlo por aquí. Luis Enrique Ferrer es representante internacional de la Unión Patriótica de Cuba, que es el grupo que de alguna manera ha cargado con una enorme responsabilidad porque ni que hablar en el interior de Cuba. Es el que ha mostrado mayor fuerza en términos de militancia y por eso también ha sufrido mucho el tema de la represión. Bienvenido. Gracias, Pedro. Empiezo con usted. Rapidito, en términos de lo que significa, siguen las negociaciones por un lado, Cuba muestra que le importa un rábano lo que tenga que ver con ese aspecto porque siguen metiendo gente presa, siguen haciendo actos de repudio, etcétera, etcétera, etcétera. Pedro, tan cínicamente como siempre han sido, o como siempre lo han hecho, hace poco, recientemente, estuvieron hablando, según ellos, con los Estados Unidos sobre derechos humanos. Estaban abiertos a hablar de derechos humanos, tanto allá como acá. Y aquí estamos viendo que, en lo que va de año, el aumento de la represión con el principio del año pasado ha sido mayor. Por ejemplo, este domingo, en Santiago de Cuba, 93 activistas, hombres y mujeres, fueron arrestados por el simple hecho de tratar de asistir a la Iglesia del Cobre, el Santuario Nacional del Cobre, en Santiago de Cuba. También lo que pasó con Tania Bruguera, con Gorky Ávila, y con muchos otros y damas de blanco en el occidente de la isla, en la capital. Esto demuestra que el régimen le dice bienvenido a los americanos, pero está poniendo la mano de hierro que siempre ha tenido, la está poniendo con mucha más fuerza encima de las personas que, dentro de Cuba, disienten o quieren otra realidad que el sistema le niega. Gorky Ávila, músico, disidente, desafiante, fue arrestado. Cuando fue liberado, conversó con nosotros, conversó con nuestro productor Diego Vaz hace un rato. Oigo una cantidad de arrestos últimamente increíbles en todos estos días, sobre todo el sábado. Bueno, yo estoy súper estresado, ya tú sabes, indignado, ¿no? Desde que entré al lugar, a la estación de policía de Dragones, bueno, no probé bocado porque yo estaba haciéndole resistencia y presionándolos para que supieran que, bueno, que yo no iba a transar con ellos y que no iba a comer hasta que no me dijeran el delito, puesto que estaba convencido que yo no había cometido ningún crimen. No quieren que pase nada en la binar, me lo aclararon bien, ahí me lo advirtieron. Y, bueno, ya sabes, es increíble todo esto que están haciendo ellos. Cada día la represión es mayor en este país. Nada de lo que se diga fuera por parte de ellos y lo que ellos quieren aparentar es cierto. La represión está aumentando. Hay miedo dentro de todos los cubanos. Una de las cosas que ellos sacan en cuenta a la hora de hacer estos saltos represivos a ojos vistas de todas las personas para que tú te recojas y sepas que si haces eso, te va a pasar lo mismo. También, ellos también pierden con esas represiones callejeras. Pierden también porque la gente se da cuenta de cuán malos son ellos, ¿no? Y cuán injustos. Pero también ellos ganan en la parte esta de amedrentar a las personas para que sepan lo que les esperan si hacen lo que están haciendo. ¿Qué nos dice Camilo? Fíjense que hay una nueva estrategia. La represión nunca es el plato fuerte del día. Lo vimos en Panamá y lo están repitiendo ahora en Cuba. Cuando ellos le van arriba a estas personas y los detienen es porque tienen un show mucho más grande, mucho más importante, otra pista moviéndose que saben que es donde van a mirar todo el mundo. En este caso, la Bienal de La Habana. La Bienal de La Habana este año cuenta con una balsa por primera vez en el Parque Central como una instalación artística. Cuenta con una playa, una imitación de playa en el Malecón, precisamente en la zona donde fue el maneconazo en el año 94, una zona donde no se dé a ni siquiera aglomerar a las personas. Y cuenta con la presencia de público norteamericano, o de galeristas, o de compradores, o de turistas en general, norteamericanos como tal. Entonces, para que no se le vaya a perjudicar este gran evento, los eventos suceden a la vez. A la misma vez que estamos abriendo una galería o presentando una instalación de este tipo, estamos llevándonos presos a Tania Bruguera, estamos acabando con los disidentes que salgan a la calle a protestar. Volvemos al interior de Cuba para compartir video fresco de lo ocurrido este fin de semana en una manifestación de la Unión Patriótica de Cuba. La principal acción protagonizada por los de un papo ayer en las calles de Santiago de Cuba, cuando iban hacia el Santuario del Cobre, tuvo lugar en Carretera del Morro y se desarrolló por más de media hora y por varias cuadras. Más de una treintena de activistas comenzaron a repartir mensajes impresos y a pronunciar discursos que fueron muy bien recibidos por las personas que se encontraban en el camino. La policía política tardó en aparecer. Estaban concentrados en la carretera central para impedir la llegada de los activistas al Santuario de la Virgen. Llegó un autopatrulla y los policías comenzaron a golpear a varios de los manifestantes. Se unió a la agresión un teniente coronel de apellido Tavares y luego aparecieron otros vehículos con más agentes. Los detenidos fueron llevados para tres unidades policiales, la primera, la segunda y tercera unidades policiales de Santiago de Cuba. Oiga, que ya tienen mini noticiero en la UMPACO, allí con la joven Lieti Rachel dando este reporte. Bueno, tenemos varios jóvenes que están trabajando en esto. ¿Qué pasa? Que con las condiciones, los pocos recursos que tienen en Cuba no es nada fácil, pero vemos el talento, por un lado, de la juventud que está uniéndose. Exactamente. Estamos hablando de una muchacha joven de veintitantos años de edad, que en otra época en Cuba estaban metidos en la juventud de jóvenes comunistas, como le llaman ellos, o en cualquier otra cosa, menos en la oposición. Y hoy en día las cosas han cambiado, todo bastante diferente. Y precisamente por eso el gobierno reprime de la manera que lo hace, porque tiene miedo. Gorky lo decía, yo siempre aquí también lo he repetido, el régimen tiene miedo. Y como tiene miedo a perder el control, tiene que arremeter con esa mano brutal de hierro sobre las cabezas de los opositores, y principalmente las personas que más se destacan, no solamente en su labor intelectual, hacia afuera, de periodismo, sino fundamentalmente lo que están trabajando directamente con el pueblo en las calles. Porque ellos tienen miedo a perder las calles. Viene este país a vivir en el año 83. Tres.